conexión hablamos con ruskin yo creo que tú dices todas esas cosas igual porque me quieres mucho saludos a todos un abrazo grande la gente sabe que es así ruskin un abrazo a mi familia extendida saludo al país no vas a lograr desmentirme no 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 hay forma no hay forma la gente cuando uno está en el show del mediodía uno está en contacto con toda república dominicana y todos los dominicanos que viven en el exterior así que un saludo grande a la gente un saludo grande a ti y a todo el equipo mi familia extendida del show del mediodía un abrazo fuerte desde aquí desde el estado de nueva york quiero saber quiero saludar a ruski porque está la única vía que tengo para hacerlo porque cuando él viene y se olvida de que uno existe y ni siquiera coge el teléfono pero te quiero mucho mi hermano cuánto cariño yo también te quiero y te adoro muestra de eso se muestra de eso que a la única persona a la que yo le he llevado siempre un regalito cada vez que voy a él cada vez que yo le llevo un regalito a él cosa sencilla un café yo a él le gusta mucho el café y yo el café que me gusta a mí lo comparto con él nada del otro mundo pero lo agradezco en el alma y jamás lo tomaría como una sacada en cara de que no me he poco comunicado con usted porque así usted lo ha escogido querido pero yo el amor mío por usted no está en negociación ni por el café que yo le llevo ni por lo que usted me guarda ni por lo poco que usted se comunica conmigo no hay problema que el cariño que tú tienes por ventura no te haga perder las formas porque acabas de decir tu familia extendida de la que yo también me considero pero ahora mismo me siento excluida con lo que has dicho que no te quiere mucho activo no gracias y van siempre ha querido meter esa quequillita sin saber que es la flor de mi vida es la representación del show del mediodía ese cargo lo tiene un curso de diplomacia está haciendo un curso de diplomacia para fortalecer el ya natural que él tiene lo está fortaleciendo miren compañeros los los estimo a todos yo me siento un poquito pegado de mi país cuando veo el show cuando comparto con ustedes el emigrante siempre tiene dentro de su corazón esa forma de extrañar a su país y cuando yo hablo con ustedes cuando me contacto con el show cuando los saludo cuando los veo diferido a veces por el trabajo me siento más cerquita de mi país de república dominicana así que le agradezco tanto gracias iban por este espacio citó que me brindas agradecerte siempre por tu gentileza conmigo por tus valoraciones por tu apoyo el senador sepúlveda le envía un saludo a todos al país a ti agradeciéndote siempre el apoyo y agradeciendo al pueblo dominicano por el cariño gracias muchísimas gracias siempre ruskin ustedes saben ustedes saben compañeros ahora paso contigo mariano para decir esta parte yo quiero poner algunas imágenes si la tenemos lista de algunos momentos de esos que vivimos compañeros estábamos bueno en este en ese grupo estaba y bon estaba grimer que no está pero volverá a estar bueno estaba creo que abelardo no estaba abigail estaba un grupo que desde sus casas hacía zoom luigi iba con esta live connect a nuestro hogar para conectar y ruskin se trasladaba repito de monteplata ya igual que german que yo creo que hasta un unos vehículo nos prestaron porque de taxi había para que germán se trasladara netflix nuestro titulador sencillo baloy o sea que era era un equipo pequeño acá el ingeniero mateo que siempre estaba ahí a pie del cañón pero con lo que yo le mandaba del ministerio de defensa me mandaba paulino se me mandaba mascarilla y y protectores yo les mandaba allá al canal fue una época donde también no difícil pero nos permitió ver la vena solidaria y de y de ganas de ayudar al prójimo también de un equipo a ver si podemos ver esas imágenes bueno que podamos nosotros conectar con la gente decir lo que tenemos que decir en este día solidarizarnos disciplinarnos y es que la única breve 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 y bombre verá hola nada más julio hola no no vamos a revisar tu audio julio que no está muy bien abelardo hola buenas tardes rookie buenas tardes pueblo dominicano familia dominicana y a todos y cada uno de mis compañeros abiga el debate que está dando un discurso político hola hola y vos hola julio hola abelardo rugin excelente trabajo usted es una estrella preparado por el gobierno norteamericano para nosotros y van ruiz hola y van ruiz hola hola y van y hoy en ese roco le que está la imagen de lo que había estaba preparando ayer señores la imagen si tenemos al guión mira lo que hace la ociosidad dígame si lo tienen si la vamos a poner la estoy descargando la estoy descargando y la tuya fregando que también va a poner y van y van y van y van me escuchas yo fregué un solo día y lo grabé ok y van me tú me escucha primero saludar a ruskin que bueno que está en contacto con nosotros hermano un abrazo fuerte de aquí como siempre mi cariño y aprecio de toda la vida de por vida y van no sé si tú recuerdas cuando trajimos al al ministro de salud de la época el doctor sánchez cárdenas si el único programa al cual él asistió en vivo y nos vimos precisados a tener que hacer todo un protocolo de distanciamiento incluso con la sin con la la raya la la línea amarilla de la escena del crimen para para evitar el contacto sí lo tenemos ahí claro que me recuerdo sí un pedacito de esa comisión también es decir todos los sectores han sido integrados en esa comisión y se ha creado la activación también del coe en el cual toda la la coordinación interinstitucional nacional se lleva a cabo para casos como este que estamos enfrentando en este momento de manera que el proceso de integración es continuo y permanente en la lucha contra permítame interrumpir compañero cosa que no es usual aquí en el show ahora este programa no se permite pero lo vamos a hacer mira ahora yo estoy en nueva york van a estar en su casa en santo domingo los compañeros están en el estudio y lo vemos de una forma normal esto cuando todo este asunto del cobi empezó esto no era tan normal sobre todo para la televisión y el y el y la infraestructura que había que tener para poder realizar eso iván tenía una visión antes que llegar al cobi y ustedes vieron que iván empezó mucho a a jututear y a puñir con sus laicones eso fue antes que llegar al cobi ya iván tenía una visión de que la televisión debía acercarse a esa inmediatez de moverse a lugares en forma en tiempo real pero yo si me permiten iván y perdóname que me tome mucho tiempo es que ahorita a la una de la tarde empieza el yo cogí una 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 oficina aquí prestada porque a la una de la tarde tenemos el mensaje de la gobernadora a la una de ustedes que las dos nuestras sí mira iván yo quiero agradecer la confianza que tú tuviste no solamente en la parte digamos de ir al estudio como talento sino la parte técnica que esto requirió mucha gente no sabe no sé si nosotros hemos hecho la historia anteriormente si no lo hemos hecho si la hemos hecho perdón yo recuerdo que el viernes antes de que cerrar el país o el día que cerró el país se hace el último programa en el show del mediodía yo había estado fue un jueves de mi rock en un jueves si fue el jueves al último yo había estado en asuntos militares esa semana y no había ido al show lo que permitió que yo no estaba en contacto con con lo que había ocurrido en el estudio con el doctor y el viernes que ya no se va a ir en vivo porque el gobierno así lo 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 planteó en las medidas que pusieron de seguridad y yo recuerdo que el sábado en la noche iván yo te llamé y tú estabas muy preocupado de cómo podíamos llevarle a la gente la información sobre la emergencia correcto y yo te y yo te planteé un asunto tecnológico mira lo podemos hacer de esta forma tú me dijiste me encanta la idea vamos a conversarlo con el canal y conversarlo con el ingeniero mateo porque eso no se había hecho y el domingo hicimos la recuerdo perfectamente esa iniciativa tuya roken sí el domingo hicimos la prueba yo me encontraba en mi casa hicimos la prueba con el equipo y el lunes arrancamos fuimos el único programa que estableció esto recuerda que muchos programas también nos llamaron para preguntarnos el avance técnico cómo podíamos orientarlo para ellos lograr hacer lo mismo y el ingeniero ayudó a otras emisoras y todo lo demás para que la gente pudiera tener ese contacto pero indudablemente el show fue quien dio la pauta el ingeniero mateo de color visión así es entonces iván anécdotas de eso como bien dice julio la única pero en el único programa en vivo donde fue el ministro de salud en aquel entonces que tenía un papel primordial durante la emergencia como debía de ser fue al nuestro y no sólo tú podías conectar podían conectar los muchachos del estudio pero inauguramos que la gente desde su casa pudiera tener acceso a ese funcionario que era tan importante en aquel momento y una anécdota graciosa caramba cuánto problema pase yo con los compañeros con el audio el teléfono que no me conecto que hay una gente llamando que suena un perro que el audio no funciona que yo estoy gritando que quiero hablarle arriba del otro nos pusimos todo tuvimos que poner todo de acuerdo la cosa saliera bien y recuerdo con mucha alegría la vez que conectamos por primera vez con el señor que salió acostado sin camisa en la cama y como aventura se molestaba con la gente que llamaba de la misma forma yo creo que todos aprendimos de un proceso difícil pero que jugamos un papel el show del mediodía y el equipo en poderle llevar la información a la gente esto no hubiese sido posible sin que tú iban tuvieras la visión y tuvieras el compromiso de que se hiciera lo que fuera necesario para llevarle a la gente la información en un momento difícil yo atesoro eso atesoro eso de tu parte atesoro la disponibilidad de mis compañeros para apoyarme para formar parte de eso y hay que reconocer el trabajo técnico que hicieron la gente de color visión encabezado por el ingeniero mateo para que eso fuera posible yo quiero hacerte una pregunta tú que ha estado vinculado a las fuerzas armadas de eeuu y ahora que estás cerca en el congreso la suprema corte de justicia de eeuu anuló varias decisiones judiciales que implicaban la orden ejecutiva de biden para que los empleados federales y miembros de las fuerzas armadas se vacunaran del kobe 19 qué implicaciones ha tenido eso en términos de de estos miembros de las fuerzas armadas en los empleados federales cuál es el impacto que ha tenido esta decisión de la suprema corte de justicia de eeuu gracias hermano mira yo todavía soy miembro de las fuerzas armadas norteamericanas prestó servicio en la guardia nacional de puerto rico ya con los días contados creo que pronto voy a retirarme y te hago una explicación de lo que públicamente está disponible esa decisión al principio hubo miembros del ejército las fuerzas armadas que no quisieron o empleados federales que no quisieron vacunarse y muchas de estas personas fueron desvinculados de sus posiciones el caso más dramático en las fuerzas armadas donde te daban una baja digamos un tanto deshonrosa y es complicado en eeuu tener una baja del ejército un discharge como aquí se le llama que no sea honorable la decisión ha ayudado a que esos miembros que fueron desvinculados puedan cambiar el estatus de su desvinculación y eso le ofrece verdad en nuevas oportunidades en tener trabajos y poder desarrollar su vida también esa decisión hizo que algunos empleados federales que fueron desvinculados fueran reencontratados por el gobierno y ha habido casos incluso de demandas en términos civiles yo creo que la decisión de 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 la y esto es una opinión personal creo que la decisión de la corte suprema lo que evidencia es los grandes la la gran amplitud de las libertades civiles que tiene un ciudadano en eeuu y que al final es la última decisión que todos tenemos que acatarnos bajo las decisiones del tribunal supremo de eeuu que emite las últimas decisiones en cualquier caso excelente gracias por la explicación ruskin nos pone en perspectiva de los derechos compañeros nos escuchan a iván si yo estoy escuchando perfectamente perfecto no agradecer la ruta que ha estado con nosotros hoy preguntarle que cuando se va a integrar formalmente nueva vez a su casa que realmente nos hace falta tener información de lo que está aconteciendo en la ciudad de nueva york de una muy buena fuente yo no puedo comunicar esa parte y si usted me permite señor productor iván me dijo hoy que adelante adelante que él estaba negociando con ventura a ver si eso se podía de que pude ventura el dueño de eso y entonces me dijo tengo que consultar con ventura y con ivón a ver si eso se podía aprovechar el espacio van antes que no vaya mira hoy es el estado este yo de state de que es el digamos el discurso anual de la gobernadora en el senado de nueva york en alban y le pido a la ciudadanía que esté muy atento porque hay siempre hay información importante para nuestro nuestra gente los latinos y el senador sepúlveda le hace un llamado a la ciudadanía este programa esto que de queda aquí en nueva york hoy en la tarde y en la noche se esperan grandes lluvias le pedimos a las personas que por favor estén pendiente a los comentarios de las agencias de emergencia de nueva york porque se esperan estuvo nevando en nueva york cayó unos copitos en algunas áreas pero pero no hemos tenido suerte con la yu con la nieve creo que 700 días y pico llevan de una de una seca de nieve importante cayeron unos copitos la temperatura ha estado baja pero hoy se esperan muchas lluvias hay que pedirle a la gente que tome precauciones porque van a ser en los horarios donde la gente toma el tren puede haber inundaciones repentinas en la ciudad como este programa se debe tanto le pedimos por favor de parte de la oficina del senador sepúlveda que estén atentos a las emisiones del clima porque pueden haber algunas dificultades en el día de hoy es bueno compañeros ruki gracias ruki se integra ya la próxima semana dos veces a la semana vamos a ver si podemos entre martes y martes y jueves para que ruki nos reporte siempre tiene innovaciones noticias frescas del mundo científico social político la parte política no la tocará tanto porque sus labores no le no le permiten o le hacen ser prudente con esa parte para nuestra comunidad sobre todo en new york new jersey massachusetts toda esa zona de eeuu que sigue nuestro programa a través de televisión dominicana estará muy bien informado con ruskin y claro los viernes vamos a tener a nuestro amigo edward que también siempre está alerta y valor y luigi te mandan saludos luigi te estaba llamando de que no le cogí el teléfono en nueva york es rockin no es que espero que no tenemos el aire y tu gente iván parece que ha aprendido de ti desde ello no con el teléfono de no contestar porque la mala maña se pega son ellos entonces después te echan la culpa a ti como esta mañana que tú me echaste la culpa a mí y yo te había puesto 15 llamadas pero bien como dicen tú bien no hay problema mira pero bien como uno dice como uno dice que no le tiran un tablazo así oye oye pero mira iván oye adelantarte con eso que tú estás diciendo de que voy a participar en el show mira te voy a adelantar algo lo voy a adelantar aquí en el show el mediodía esto no sea se ha publicado dentro de muy pocas semanas nosotros desde el senado de nueva york vamos a dar informaciones importantes desde la oficina del senador luis sepúlveda acerca de unos trámites legislativos y unos trámites de gobiernos con acercamientos impresionantes a la república dominicana ya dentro de unos días vamos a hacer los anuncios oficiales y te prometo que lo haremos por aquí por el show del mediodía porque yo sé que tú vas a estar también muy emocionado con esas medidas yo bueno ya me adelantaste algo que evidentemente me advertiste un hombre tan discreto como yo y me advertiste iván todavía no podemos dar algunas informaciones yo quiero rukin antes que te vayas ahí mandé una foto del ingeniero mateo con nuestro CEO domingo bermúdez no ahí está con el señor domingo verla luigi porque que no puedo ver bien pero si igualmente domingo bermúdez era de los que iba diariamente y pasaba por su canal durante durante la pandemia desde el principio hasta el final en los momentos extremos ahí estaba domingo bermúdez y eso es cierto y fuimos el único medio en trabajar rápidamente las producciones con enlaces remotos tipo ip o desde celulares para que los productores y el pueblo se mantuvieran informados es importante que esa información quede claro color visión siempre a la vanguardia y color visión siempre oigan bien siempre en los momentos importantes y difíciles de este país y van ahí está una pregunta ruskin si todavía lo tenemos ahí tenemos a rukin rukin además de lo que ocurre en la oficina del senador sepúlveda importante para la república dominicana esas intervención en esas intervenciones tuya tendremos otras panorámicas respecto a lo que acontece en un país que también este año se verá abocado a unas elecciones es lo que pasará en eeuu por tanto habrá una diversidad informativa más allá incluso de la comunidad dominica lo dice como sarcástica mente iván no metan la cuchara y no metas tu cizaña tú quédate tranquilo en tu balcón no puña la lengua no puñas tanto que mucho que has hablado y deja que él responda porque tú sí fuña iván hay dios y de hecho y de hecho ahora en noviembre en el estado el estado de nueva york va a elecciones congresuales es decir se elige los miembros de la asamblea y el senado en noviembre 5 me parece que es la fecha y a mediados del año tenemos también las primarias internas de los partidos donde el partido demócrata pues pues tiene algunos unos compromisos de llevar varios candidatos a las posiciones el partido republicano por igual y en noviembre tendremos entonces las internas digamos del estado de nueva york y también visionando a lo que va a pasar a nivel federal donde aquí en eeuu el ejemplo de la democracia del mundo se evoca a elecciones como usted bien lo ha dicho nosotros los norteamericanos damos el ejemplo en el mundo sobre cómo se mueve la democracia y y las elecciones son una parte integral de él bueno gracias a ruskin por esta participación se reintegra a su tele realidad de siempre nos alegramos mucho del éxito que va alcanzando los próximos días ruskin anunciará algunas cosas importantes que tienen que ver con él y con el entorno y y con las cosas que también se pueden aportar desde allí ruskin orgullosos de ti y de tu reintegración a la tele realidad a pesar de la oposición de algunos en ese panel el show sale para todos padre mío iván ruiz cuáles son los que están opuestos a los medios de comunicación que no han sido sensacionalistas que están apoyándonos a ti va a querer un hermano de crudín ideal a todo el personal hecho de mediodía vamos a una cadena de oración porque la oración mueve tierra esta familia vamos a dar apoyo a la familia crudín al camacho porque la oración mueve como tú lo dices lo que pasó en el pasado lo que pasó en el pasado y yo estoy haciendo un repaso esperamos y no vuelva a ocurrir mientras en pantalla Héctor Gómez a la espera de su participación imágenes premios